A ti A lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida al amor, a la noche al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mí, a mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe. A la vida al amor, a la noche al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo Y por mí, por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tú Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti Sin esperanza ni fe Y si tú nos devolver Para inventar el amor El pintor lleva bajo el pincel Los colores que se van Y que no volverá Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad Y no amaré jamás Y si tú nos devolver Sería un mareo más En el mundo que viene y que va Pobre mi vida será Si no estás aquí Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Yo podría tratar de cambiar Pero no seré verdad Pero no seré verdad Y si tú nos devolver Creo que descubriré El secreto de vida El porqué Solo para inventar Alguien igual a ti Y si tú nos devolveré Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti Sin esperanza ni fin Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Dime por qué yo viviré